señores buenos días les habla su amigo víctor hugues de la agencia de la agencia número uno empezamos con la venta señores la gran venta tres únicos días el día de hoy mañana el pasado viernes sábado y domingo no espere más carros nuevos usados de remate pregunte por su amigo víctor hugues 928 941 7536 los esperamos y recuerda si tienes algún conocido familiar amigo amistad lo que sea por favor mándamelo tu amigo recibe descuento y tú recibes 50 dólares un cheque para ti su amigo víctor hugues 928 941 7536 no 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 no